Hola, bienvenidos al canal digital de la Escuela Arnold GES, en donde nos preocupamos que el aprendizaje de nuestros estudiantes sea tan firme como la raíz de una casa. Hoy en Matemática vamos a trabajar situaciones matemáticas. Soy la profesora Karina Roa, del Cuarto Básico del año 2020. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Resolver situaciones matemáticas en contexto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando estamos frente a una situación problemática, como un espacio lleno de interrogantes, con dudas, preguntas, que nos permite entender conceptos, símbolos y la aplicación de lo ya trabajado, ya conocido o ya aprendido, nos permite plantear una posible solución y resolver problemas de tipo matemático o situaciones matemáticas que nos vemos enfrentados. En este caso, no olvidar que el contexto que estamos trabajando nosotros son las operaciones de la adición, sustracción y también la multiplicación. Miramos la situación número 1 que podrán encontrar en su guía de trabajo número 7, que la mayoría de ustedes ya tienen sus casas. Una de las situaciones dice, Andrea compró dos productos. No sale determinado qué productos son, pero sí nos entregan el valor, ¿cierto? Uno le costó 425 pesos y el otro 317 pesos. En este caso, no nos interesa saber cuáles son los productos que ella compró, sino que tenemos que focalizarnos en la pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuánto pagó en total por ambos productos? Acá tenemos datos, como ya vimos anteriormente, datos claves que nos permiten desarrollar o responder a esta situación matemática. Primero que compró dos productos, luego que uno de ellos le costó 425 pesos y el otro 317 pesos. La pregunta dice, ¿cuánto pagó en total? Acá hay palabras claves que me invitan a mí o que me indican qué es lo que yo debo hacer o cómo resolver, ¿cierto? Acá inmediatamente el estudiante debiese darse cuenta que debe resolver utilizando una adición. Podemos hacerlo de esta forma, de forma vertical, que creo yo que es la que más le acomoda a todos los niños y de forma horizontal. El resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Ya se dieron cuenta cuál es el resultado? A ver si lo lograron hacer bien. El resultado de ambas operaciones es 742 pesos. Por lo tanto, lo que pagó Andrea en total por ambos productos fue 742 pesos. Nos vamos a la situación número 2, en donde ya Andrea pagó 742 pesos, ¿cierto? Pero nos dan otro dato. Andrea le pagó al vendedor o a la vendedora con un billete de 1.000 pesos. Acá la interrogante es la siguiente, ¿cuánto dinero recibió devuelto? Por lo tanto, los datos que a mí me interesan saber, ¿con cuánto pagó? Y obviamente, ¿cuánto recibió devuelto? Si bien ustedes pueden decir acá, en esta situación, que solamente tenemos un valor, solamente tenemos los 1.000 pesos. ¿Pero qué es lo que debiésemos hacer? ¿A quién se le ocurre? Muy bien. Yo sé que ya pensaron en el total que ella tuvo que pagar. Así como cuando uno acompaña a la mamá o al papá al almacén y le dice el señor, este es el total y sus padres pagan a ustedes mismos entregar el dinero. Por lo tanto, esta señorita le entregó 1.000 pesos a la persona del almacén y está esperando su vuelto. Pero para que ella no se equivoque devuelto y el señor tampoco, debiesen hacer, obviamente, la operación, que en este caso es la sustracción. Y encontramos, ojo que esta sustracción es distinta. Es una sustracción con canje, por lo tanto, ustedes tienen que ir resolviendo, haciendo el canje respectivo. ¿Cierto? Y tendrán como resultado que Andrea recibió 258 besitos de su compra. Vamos a la situación número 3. Ya hemos puesto en práctica la operación de adición y de sustracción. Ahora veremos un ejemplo muy distinto. Javier construye una casa para su perro. Si tiene 3 cajas de clavos y cada caja contiene 62 clavos, ¿cuántos clavos tiene aproximadamente para construir la casa? Acá se nos pueden venir muchas ideas a la cabeza, pero lo importante primero es sacar la información que nos interesa. Que tiene 3 cajas, que cada caja contiene 62 clavos, por lo tanto ya tenemos dos valores importantes, ¿cierto? Tenemos el 3 y tenemos que cada una de esas cajas tiene 62 clavos. Podemos realizarlo como una suma iterada, ¿cierto? Porque lo más rápido sería hacer una multiplicación. Pero como son distintas estrategias para cada niño, o cada niño debe escoger la mejor estrategia para resolver, algunos quizás consideren pertinente utilizar la suma iterada. Otros de ustedes les gustó mucho la técnica maya y prefieren multiplicar utilizando rayitas, puntitos y mucho color. O pueden también utilizar el algoritmo simple de multiplicación. Pero a todos ustedes les va a dar como resultado lo mismo, 186 clavitos que tiene Javier para construir su casa. Situación número 4 que van a encontrar en su guía de aprendizaje. Muchos ejercicios de multiplicación, pero si ya retiraron su guía, también deben tener en su poder este modelo de tablita de multiplicar abreviado. A lo mejor muchos de ustedes se preguntarán cómo se usa. ¿Qué pasó con el resto de las tablas de multiplicar? Si ponemos mucha atención y queremos resolver con la ayuda de nuestras tablitas, vamos viendo entonces cómo lo podemos hacer. 6 por 4. Me voy y me dirijo inmediatamente a la tabla de color morado, pero me doy cuenta que solamente está el 6 por 6, el 6 por 7, el 6 por 8 y el 6 por 9. Ustedes dirán, ¿qué es lo que pasó acá? Me falta todo lo demás. Pero recuerden que decir 6 por 4 es exactamente lo mismo que multiplicar 4 por 6. Por lo tanto, me voy a la tablita de color amarillo y busco cuánto es 4 por 6, que es 24. Entonces, 6 por 4 es exactamente lo mismo, 24. Voy y miro la tabla del 9 y me doy cuenta que efectivamente la única que existe es 9 por 9, 81. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? Porque, como lo dije anteriormente, también sirve si yo busco el 7 por 9. Y, obviamente, me voy hacia la tabla del 7, que está en un color rosado más fuerte, y el 7 por 9 es 63. Esta es la forma en la que yo puedo utilizar estas tablas que me van a permitir a mí trabajar el conocimiento, hacer trabajar mi cabecita e ir de la misma forma memorizando los resultados. 7 por 2 está. No, ¿cierto? ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué otra tabla podemos buscar? Ahora, lo escuché muy bien, 2 por 7 y da como resultado 14. Espero que utilicen mucho esta tabla. En su guía van muchos ejercicios de multiplicación que pueden realizar apoyándose idealmente de esta tabla de multiplicar. O, si lo hacen solito, les sirve para corroborar y verificar sus resultados. Para más información, los invito a visitar estas páginas. Están muy entretenidas, obviamente, también la de la escuela, en donde están los otros videos para resolver dudas con respecto a la adición o sustracción y también al procedimiento de la multiplicación. También pueden escribirme a arroba castrocarina arroba gmail.com. No lo olviden. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.